Lo que me dijo el médico fue que buscó, obviamente buscó oleografía, y concluyó, perdón, que la crinocina es rara. Si ustedes, perdón, buscan en PADME, relaciones adversas a fármacos, van a encontrar pocos resultados. Y yo diría más porque no se reportan. Primero porque eso no vende. Una revista no te va a aceptar una propaganda, o que a un medicamento tal, este medicamento yo esté reportando que tiene efectos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque, no sé, pues algunas revistas trabajan con algunos laboratorios, no lo sé. Y lo otro porque también alguien creerá que esto no es una investigación. Si es una investigación, un reporte de caso, es una investigación, o inclusive lo pueden poner como carta al editor también, que es una comunicación corta. Pero la mayoría de por sí ya no publica, no hace investigación. De otro tipo, menos hacen reportes de estos casos. La gente más va por las enfermedades extrañas, raras. La mayoría de médicos se fascinan por eso. Y eso lleva mucho sed. El paciente tiene una enfermedad más frecuente, pero quieren darle este diagnóstico raro. Entonces, no es que sea raro, simplemente es que no se reporta. Inclusive, dentro del mismo hospital no se reporta. No hay registro de estos ramos. 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 Gracias.